Aquí está el team que le gusta a la gente Platinum Caraudio DJ Juan Carlos Albiárez Dale vuelta, quiero bailar contigo Un solo party, un solo party Dale, 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 dale Y si le pones reggae, 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 reggae Y si le pones reggae, 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 reggae A los ondeles ya le da sin miedo Manos arriba y todo eso para abajo Y uno, dos, se van para abajo Todas las nenas se van para abajo Seguimos con el mismo flow La nena preparada pa' la acción Un cortecito pa' que vacile Y las solteras pa' que se activen Pa' que se activen Pa' que se activen Y uno, dos, se van para abajo Y ella menea, 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 menea Pa' bajo, pa' bajo Y ella menea, 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 menea Platinium Garaudio ¿Qué pasó? Demasiado de flow Dámelo papo, esto es muy fácil Y ella menea, 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 menea Reconesado de flow hija, menea, menea, menea Quinedo de flow Dámelo papo, esto es muy fácil tutor Dámelo papo Yo sé,甲